onomatopeyas de animales pregunta de opción múltiple el asno el asno chilla, no quien chilla es el águila las aves chillan, como el águila por ejemplo el asno rozna sí, así como podríamos decir que el asno rebuzna, también se puede decir que el asno rozna el asno pía, no, quien pía es el pollo silba, no, quien silba es la serpiente el asno muge definitivamente no, quien muge es la vaca espero que esta pregunta sobre una onomatopeya se haya entendido y nos veamos en una próxima oportunidad, chao chao